California enfrenta el triste récord de ser el estado con más contagios y hoy la tensión está en el Valle Central, donde los infectados aumentan y afecta a los trabajadores del campo como a Carlos, quien tras ser expuesto dejó de trabajar un mes y hoy sufre las consecuencias. No tenemos dinero ahorrado, tenemos que pagar la renta, estamos pensando en eso todos los días. Y a los que han decidido trabajar enfermos, las autoridades hoy les alertan sobre sus derechos. Si usted se enferma con COVID-19 o tiene síntomas de COVID-19, usted puede quedar en casa y se le va a recompensar esas horas que va a perder el trabajo. Una compensación que incluye a trabajadores del campo indocumentados, mientras que la frontera también es un reto por los contagiados que cruzan desde México. Los condados de esa región registran más de 43 mil infectados y ahora ofrecen pruebas para gente como David, uno de los 25 mil que cruzan caminando a diario por San Diego. Estamos entrando y saliendo, entrando y saliendo a diario, de un país al otro. A solo pasos del cruce fronterizo, las personas van a tener esta opción a mano derecha. Aquí están los rótulos donde les indican que se pueden hacer la prueba y más al fondo se pueden sentar para iniciar el proceso. Pero a pesar de estar a la cabeza con 600 mil casos de coronavirus, Esta semana California ha disminuido el porcentaje de pruebas que resultan positivas del 7 al 6%. Las hospitalizaciones también han caído un 20%, por lo que autoridades estatales seguirán con su estricto plan de reapertura. En California, Guadalupe Venegas.